Hey hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Yanka y el día de hoy quiero enseñarles un video tutorial muy bueno Muchos ya conocemos lo que es la TDT Y el día de hoy quiero enseñarles a instalar correctamente la TDT Que quiere decir televisión digital para todos Como pueden ver en este momento cuento con esta TDT No voy a hacer una review ni un unboxing Solamente voy a enseñar a como instalarla correctamente En cualquier tipo de televisor ya sea un Smart TV O sea un televisor como decimos viejitos De los culoncitos, bucarroncitos Estos televisores viejos Así que en este video vamos a enseñar a instalarla correctamente Con lo que trae dentro de la caja Y para ello pues vamos a ver primero que trae esta TDT Que pues no es que sea de las más avanzadas Por decirlo así Pero vamos a ver que nos trae en esta cajita Y procedemos a instalarla Perfecto Entonces vamos a ver que nos trae la cajita aquí A ver Esto se abre por aquí creo Por aquí Bien Entonces aquí como pueden ver Traemos lo que es un cable HDMI Este cable que vamos a ver aquí Lo podemos utilizar para televisores Smart TV Sin la necesidad de utilizar esos cables de colores Los tres cables de colores Como suelen llamar muchos las marranitas Bueno o como lo llamen en su país Este cable HDMI Reemplazaría lo que son estos cables Estas bananitas Pero como en mi caso vamos a utilizar estas Entonces no ocuparemos esta Igual hacen la misma función Que es pues transmitir lo que es la salida de video Y audio al televisor Y igualmente estas van a ser lo mismo Una antena Esta es la antena del codificador de la TDT Pues el codificador de la TDT Como lo pueden ver Con su respectivo cable A corriente Esto sería todo Sin contar pues manual Que pues prácticamente hoy en día nadie lo ocupa Pero pues ahí está el manual Y con sus respectivas baterías Pilas Que ya todos pues sabemos como utilizarlas Pues vamos a enseñar el procedimiento básico Para instalarla Así que vamos a ello Bueno primero que todo vamos a instalar en este lado de aquí Las bananitas estas El primer cable que es el blanco Ok El amarillo Y el rojo Procedemos a instalarlos Pues ya están instalados en el televisor Ahora nos instalamos El otro lado Acá al codificador Con sus respectivos colores Recuerden que el cable HDMI Es para cuando un televisor es Smart TV Y pues no es necesario colocarle estos Ahora lo que continúa Es instalar la antena Que yo ya les enseñé Se lo vamos a hacer aquí Donde dice Red in O bueno La primera entrada de antena Entonces eso es muy fácil Solamente conectamos Ok Es necesario que la antena Quede un poquito retirada del codificador Entonces en mi caso Como tiene imán por el lado de atrás La voy a pegar Aquí cerca a una ventana Ok Así como está aquí Ya tengo conectada Al decodificador Que está ahí Y pues ya sería todo Esto no importa Aquí no pasa nada Ya chicos Ya quedó instalado Ahora conectamos a la corriente El televisor Y el decodificador Conectamos el decodificador Y conectamos el televisor Ok Ya está encendido el decodificador Con la ayuda de nuestros controles Vamos a Primero a colocar el televisor En modo video Entonces vamos a ir aquí Colocar en modo video Ok Ahí como pueden ver Me está mostrando Ya la entrada del decodificador Y me pide el lenguaje Entonces le doy ok Porque ya está en español Y mi país es Colombia Ahora Él empieza manualmente O automáticamente Digámoslo así A buscar canales Entonces ahí esperamos Unos cuantos minutos A que me busque Algunos canales Para mostrarles lo siguiente En el momento Me busco ya 7 canales Porque solamente estoy utilizando La red O bueno La antena Que viene con el decodificador Un truco importante aquí Es que puedan utilizar Una antena de aire Para que puedan alcanzar Pues algunos canales más Que ofrece la TDT Pero en mi caso Pues solamente son 7 Entonces les voy a dar ok Perfecto chicos Aquí como pueden ver Ya tengo en vista Algunos canales Que busco Realmente la TDT Es muy buena Porque nos ofrece Canales en HD Como pueden ver Y pues eso sería La forma más fácil De conectar Pues una TDT A un televisor También puedo enseñarles Lo que sería Conectar nuestro Nuestra TDT Nuestro decodificador A una red wifi Chicos Aquí está Pero pues me gustaría Saber si les interesa Este tipo de video Esta clase de videos Pues me lo dejen saber En un comentario Y así puedo atraer La segunda parte De cómo conectar Nuestro decodificador A una red wifi TDT Para obtener Lo que es YouTube Y otros canales más Como IPTV Bueno bueno chicos Espero les haya gustado Este video Y pues si Ya sé que el video tutorial Fue algo muy básico Pero créanme Que hay personas Que aún no saben Cómo instalar Una TDT En su televisor Y como dije anteriormente Si quieren saber La segunda parte De cómo conectar Nuestro codificador De TDT A una red wifi A nuestra red wifi Pues déjamelo saber Aquí en los comentarios Y próximamente Traeré ese video Recuerden que pueden Seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook Instagram TikTok Y pues obviamente Suscribirse aquí en YouTube Que somos Zona Boom Nos veremos en una próxima Yo soy Yanka Bye